Salgo con la pieza, el brother nunca anda por ahí desarmado, yo voy a apretarla si toca desenfundarse y ellos tienen miedo, y aunque sean unos viraos, no me han tirado, quieren sonar más que yo y no han tenido el auge. Quieren dormir con unos palos y no los hacen, cuidado donde se pasen, que si aquí te mueres tú no vuelves y naces. Tú la llevas en tu casa, pero afuera no hay respeto. Y si te acoyan pro, se fue el peine completo, que ando con todos los dementes y sin receta, todo el mundo con glopeta, pull out de este sistema, todos mis putas la agoteta. Tengo un R-Chord Battle, nos matamos y dos mares, 23 con chizo y N.J. en el 4-4. No le paro si disparo, 10 de 10 chequeé el billboard, charteando en la calle y hasta en los billboards, así que mamenme el bicho, me siento gastado por tanto que chicho, los últimos son primero, ese es el dicho bíblico. Yo no me escondo detrás de un teléfono, le llego físico y censura en este flow está muy explícito, cuando LeBron penetra salto al medio, mis churas no han fallado en el promedio. Ya casco en la mano, tiene un cementerio, dos dracos de copiloto. Y no pueden setearme el carro, cabrón, si les cambio a otro. Lo fue investigando, flash, foto, pal andai, mel. Y ustedes no escriben así, aunque busquen Diego Raider pa' que sepan. Toco con la pieza, el brother nunca anda por ahí desarmado, yo voy a apretarles y toca desenfundarse. Y ellos tienen miedo, y aunque sean unos virados, no me han tirado, quieren sonar más que yo y no han tenido el auge. Quieren dormir con unos palos y no lo hacen, cuidado donde se pasen, que si aquí se muere tú no vuelves y naces. Tú la llevas en tu casa, pero afuera no hay respeto. Y si te apoyan, porro, se fue el peine completo. Merindica, dime treque, que vayan meternos y están en el teque. Sigan bajando los cacas, yo sigo limpiando en cheque, clean money. Compran rifles con los launchers como Tony. Todas estas putas quieren amarrarme, del Fieva Bonnie. Cero fichas, solo quiero chichas. Es que me gustan sucias así como Tokicha. Merindica, dime pupo, ellos se esconden cuando a perra llega el cuco. Y se muerden con las barras que les cuco. Estoy llegando y llamo a Fini, que aterrizo el día cero, estamos winning. La saqué del parque en el noveno inning. Busca el bombo y no es pelota, estoy invisto y sin derrota. Querían guantearla, amárrense en las botas. Le tengo en la cara el guante, ya no hay respeto, eso era antes. Y me paso por el bicho, tú matas cantante. Pa' que sepas, tú eres un trilly, tan encuevao como Hillbilly. Yo prendío en fuego como todos estos Philly. Salgo con la pieza, el brother nunca anda por ahí desarmado. Yo voy a apretarla si toca desenfundarse y ellos tienen miedo. Y aunque sean unos viraos, no me han tirao. Quieren sonar más que yo y no han tenido el auge. Quieren dormir con una pala y no lo hacen. Cuidado donde se pasen, que si aquí te mueres, tú no vuelves y naces. Tú la llevas en tu casa, pero afuera no hay respeto. Oh, 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 oh Gracias por ver el video